Nos regala hoy la palabra del Señor, el Evangelio de San Lucas en el capítulo sexto, de los versículos 36 a 38. Enseñando Jesús a sus discípulos, les decía, Sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. No censuren y Dios no los censurará. No condenen y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Él les dará. Les llenará la medida con generosidad, con creces hasta el borde. Pues la medida con que den será la medida con que reciban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza primordial y básica para hoy, ser misericordiosos. Tener un corazón como el de Dios, tener entonces compasión, cercanía, saber disculpar aquella falla, saber disculpar aquello otro que el otro ha cometido, aquel error, saber entonces tener un corazón misericordioso, no juzgar, no sabemos por qué aquella persona hizo o hace aquello. No tenemos conocimiento a veces de por qué aquella persona ha cometido este error tan garrafal. No condenamos, no juzgamos, oramos por lo demás y sobre todo amamos a todos. Al que ha caído, para que se levante, y al que está muy bien, para que no caiga. Qué hermoso es el Evangelio, qué bellas las palabras del Señor para esta cuaresma. Señor, enséñanos a tener misericordia. Que el Señor les bendiga y les guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.